Bueno, aquí a 20 años quisiera estar en una isla con mi familia, ¿no? Yo creo que también es importante esa parte personal del ser humano, todo es un equilibrio. Para hacer buena música, para tener contento a Maluma, por así llamarlo, mi parte personal con Juan Luis debe estar muy bien equilibrada y de eso se trata. Entonces, creo que tengo muchos años por delante para seguir trabajando. Si Dios me da salud y me da vida, voy a seguir trabajando durante los próximos años. Pero de aquí a 20 años voy a tener 43. Espero seguir haciendo música, eso es lo único que yo le pido a Dios, que nunca me quite este don tan espectacular que me dio de la interpretación, de la composición. Pero sí creo que voy a estar un poquito más tranquilo. Si sigo trabajando como lo estoy haciendo durante los próximos 20 años, seguramente no voy a estar vivo. Entonces, necesito tomar las cosas un poquito con calma. Gracias.